Bueno, pues si les parece vamos a continuar con la siguiente mesa de debate que está dedicada a los factores clave para una transición energética justa. Me presento en primer lugar, soy Daniel Encinas, yo vengo en representación de la Agencia Extremeña de la Energía y ser el moderador de esta mesa de debate. Me ha pedido la organización que haga una breve introducción sobre el tema en concreto que nos trae hoy para el debate. Hablar de transición energética es hablar de recursos, es hablar de políticas, de diversificación, de medioambiente, de tecnología, de una gran diversidad de aspectos. Pero, además, la transición energética tiene otro desafío, que es el que se lleva a cabo de una manera justa. Este concepto de transición energética justa ya fue incorporado al Acuerdo de París, debido a que la transición a un modelo descarbonizado presenta una serie de efectos en la economía y en los sectores, y, por tanto, en los trabajadores y en las empresas, así como en los consumidores. Y, como decía, el Acuerdo de París incorporó ese concepto, reconociendo así la importancia de proteger a la fuerza laboral de esos cambios y palibar sus efectos en determinados sectores y territorios. En 2017, además, el Consejo de Ministros aprobó la formación de una comisión de expertos de diversos sectores sociales y empresariales para que realizasen sus propuestas acerca de los modelos de transición energética. Y, en concreto, estas propuestas se plasmaron en el informe de análisis y propuestas para la descarbonización de la economía, donde, además, se hacen una serie de recomendaciones para la transición energética justa y la lucha contra la pobreza energética. Por otra parte, además, de todo lo anterior, surge también la necesidad, en línea con las políticas europeas, de que existe una mayor participación de los consumidores en el mercado energético y una mayor participación ciudadana en la construcción de políticas energéticas de cara a un sistema energético más equitativo, menos concentrado, más participativo y menos contaminante. Como ven, es un tema que tiene una gran complejidad, por eso tenemos hoy aquí ponentes de muy alto nivel que nos van a dar su visión sobre estos aspectos y que paso ahora mismo a presentarles. Empezando por mi izquierda, nuestro primer ponente es Ignacio Araluce Letamendía, que es presidente del Foro Nuclear. Ignacio Araluce es licenciado en física y siguió el programa de desarrollo directivo por IES de la Universidad de Navarra. Además, es graduado en ingeniería nuclear por la Junta de Energía Nuclear y ha desarrollado su carrera profesional en el sector nuclear en diversas empresas, como Tecnatón y en la central nuclear de Almaraz, donde ocupó el puesto de jefe de operación, posteriormente el de producción y durante 14 años fue director de esta central. En los últimos años ha dirigido, además desde París, el equipo UANU, que es el Wireless Association of Nuclear Operators, que está dedicada al incremento de la seguridad y la fiabilidad de las centrales nucleares. El siguiente ponente es José Luis Navarro Rivera, que es presidente de Enresa. Es ingeniero industrial con especialidad en organización industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Sevilla. Diplomado en alta dirección por el Instituto San Telmo y ha desarrollado su carrera profesional en diversas empresas del ámbito de la energía, como Saltos Extremeños, Sociedad Anónima, en empresas de ingeniería como Arran Consultores, en la propia empresa Endesa. Y ha sido consejero de Economía, Infraestructuras y de Industria, Energía y Medioambiente en dos etapas diferentes en la Junta de Extremadura. Y a mi derecha tenemos a Vicente Sánchez Fernández, que es diplomado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Extremadura. Desde 2005 es director gerente de la empresa Energía Solar de Badajoz, ESB, empresa dedicada a la promoción de proyectos fotovoltaicos. Y además, desde 2013, desarrolla el cargo de presidente del cláster de la energía de Extremadura. Entonces, si les parece a los ponentes, pues siguiendo un poco el mismo orden de las presentaciones, pues les pediría un poco que nos hiciesen una breve introducción acerca de su visión sobre el tema que nos trae a la mesa, empezando por Ignacio Araluce. Bueno, en principio, dar las gracias al Club Español de la Energía por darme esta oportunidad de estar aquí también, que es mi tierra. O sea, yo soy de San Sebastián, pero soy extremeño de pro porque he vivido 21 años aquí, aquí he desarrollado mi familia. En fin, y me siento, cada vez que vengo aquí, me siento en mi casa, evidentemente. Entonces, es un placer estar aquí. Y para hablar, el título es de los factores clave para una transición energética justa. Estamos en un momento realmente apasionante, lo comentamos hace un momento, un momento de retos, un momento en el que el mundo ha tomado conciencia de muchas cosas y eso ha calado en el individuo. ¿Qué significa eso? Significa que la transición energética a la transición energética a la que vamos primero tiene que estar centrada en el individuo para que sea justo. Tiene que estar centrada en las personas y tiene que estar centrada en el medio ambiente para que sea justo. Lo primero, pensar en las personas. Pensar en las personas significa pensar en el coste de la energía. Es decir, tenemos que hacer una energía en el futuro que sea más asequible, más fácilmente para todo el mundo. Porque si no, pues no sería justa. Es decir, si hacemos un tipo, un mix energético que al final suponga el acceso fácil de unos cuantos y dificilísimo para otros, pues evidentemente es un mix que no nos interesa. Por tanto, tenemos que tener en cuenta ese parámetro fundamental. Tenemos que tener en cuenta el coste socioeconómico. Es decir, esa energía, ese mix energético, es un mix que va a permitir un desarrollo también económico de la sociedad, un desarrollo económico de los individuos y, por tanto, menores tensiones sociológicas. Es impresionante estos días. Yo estoy muy sensibilizado porque en los últimos diez años he vivido en París y estoy muy sensibilizado con lo que está pasando en París. O sea, un anuncio de un aumento de los impuestos a los carburantes para financiar la transición energética, entre otras cosas, está suponiendo lo que está suponiendo en Francia. Entonces, en fin, tenemos que estar ojo a visor porque, evidentemente, para que se ajuste la transición hay que ver el impacto que tiene. Y no solamente el impacto que tiene en general, en el individuo, etcétera, sino el impacto que tiene desde un punto de vista también tecnológico y desde un punto de vista regional. En este momento nosotros tenemos una configuración, un mix energético y una configuración de redes de grandes producciones eléctricas, grandes centros de producción. Aquí, vamos, yo he dirigido a Almaraz durante 14 años, he estado 21 años en Almaraz y es un gran centro de producción. Evidentemente, ¿qué significa eso? Que los grandes centros de producción están instalados en regiones, en zonas determinadas. Evidentemente, una transición energética es una oportunidad tremenda, es una oportunidad de empleo tremenda, es una oportunidad de inversiones tremenda, es una oportunidad económica tremenda. Pero, al mismo tiempo, si vamos prescindiendo de esos grandes centros, que es la tendencia general, porque vamos a una energía de generación más distribuida, eso va a ser así, tenemos que tener en cuenta el impacto que puede tener en determinadas regiones. porque no es lo mismo una pérdida de empleo determinada, en general, en un sector, que una pérdida de empleo en un sector que está muy centralizado en determinadas áreas, como son los grandes centros de producción. Y, por tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, hay que tener en cuenta las oportunidades que genera, pero hay que tener en cuenta también el impacto negativo que tiene para estar preparado y para evitar ese impacto socioeconómico que tiene, que no solamente es económico el individuo, es un impacto social en regiones importantes de nuestro país. Por tanto, hay que tener en cuenta eso para que la transición sea justa. Ahora, he dicho que para que la transición sea justa también, evidentemente tiene que ser respetuosa con el medioambiente. En este momento, ¿cuál es el reto más grande que tenemos en cuanto al medioambiente? El CO2. Por tanto, yo diría, hay que poner prioridades y hay que decir, ¿cuál es nuestro reto más importante? ¿El CO2, desde el punto de vista medioambiental? Bueno, pues entonces vamos a procurar que las tecnologías que no emiten CO2 sean las productoras y las que emiten CO2 sean menos productoras. Entonces, evidentemente, hay que primar aquellas tecnologías que no emiten CO2. Estamos hablando de transición. Estamos hablando de transición. La mesa esta era transición energética justa, no objetivo energético justo, que eso es otra cosa. ¿Qué pasará dentro de 50 años? Estamos hablando de una transición. Estamos hablando de que nosotros estamos aquí y la cima del Everest está aquí, que es el objetivo. Pero a la cima del Everest se puede subir por la cara más cortita, que es vertical, y que han subido cuatro en el mundo, o se puede subir por un camino, que, bueno, es más accesible. Al final llega a ser el mismo objetivo, pero por un camino más accesible. ¿Qué es importante para una transición energética justa? Un solape. Hay que poner sentido común, evitar los radicalismos, evitar, en fin, las ideas preconcebidas. Yo es que represento el foro nuclear. Evidentemente, estoy echando, en fin, leña a mi propio fuego, evidentemente, como pueden observar. Pero es que es la verdad. Hay que hacer solapes. Hay que ponerle sentido común. No se puede decir, ¡mañana! No, mañana no. Algún día. Y para eso se fijan unos objetivos. Pero lo que estamos definiendo es la transición. Y, por eso digo que la transición, en ese sentido, tiene que ser justa. Como ya he empezado a hablar de energía nuclear, sigo hablando. La energía nuclear es fundamental en este momento en España. No emite CO2. Producimos el 21% de la energía eléctrica española. Evitamos 40 millones de toneladas de CO2 de emisión a la atmósfera todos los años. No presionamos en el precio. Entramos todos los días en el mercado energético a precio cero. No presionamos en el precio. Nos pagan lo que el mercado luego diga del precio marginal. Nosotros no presionamos. ¿Qué significa? Significa que si en este momento, en un mercado en el que hay ofertantes de tomates, se necesitan no sé cuántos tomates, y hay un productor que ofrece los tomates a precio cero en una subasta, si quitas a ese productor que oferta a precio cero, evidentemente el precio final pues era más alto. Sentido común. Si esto no es para grandes sabios, esto no es para premio Nobel, esto es para todo el mundo, lo entiende todo el mundo. Nosotros metemos una cantidad de energía, ¡buah! Impresionante. 2.000 megavatios que están funcionando 8.000 horas. La sustitución por renovables de Almaraz, aquí, 2.000 megavatios estos, suponen un mínimo de 7.000 megavatios de renovables, porque nosotros funcionamos 8.000 horas y las renovables 2.000, que encima no son gestionables. Es decir, que habría que sustituir por 7.000 renovables, más tecnología de respaldo, más almacenamiento. Que, por cierto, estamos hablando del almacenamiento, que está maravilloso. Yo soy renovable total. O sea, me encanta. Ahora bien, cada vez que saco la pila de no sé dónde y tal y cual, tengo que ir a un sitio y meterla a un sitio para que se gestione. Imagínense lo que tendremos que hacer para gestionar las baterías de 32 millones de vehículos españoles, más las baterías de todo el parque eléctrico español. El negocio en el futuro es la gestión de baterías. A los eléctricos, que se olviden de producir energía, eso no dará casi dinero. Lo que dará dinero es gestionar las baterías. Entre otras cosas, porque va a haber un cuello de botella de narices. Las baterías están bajando de precio, pero como todos los mercados, bajan de precio porque se está produciendo más, la fabricación en serie, en fin, ya en el siglo XIX ya se vio, baja el precio, hasta que la curva de la demanda aumenta terriblemente. Hay una exigencia tremenda de demanda y hay un mercado escaso de cobalto, litio en el mundo. ¿Qué va a pasar? Que el precio de las baterías en un futuro muy lejano será muchísimo más caro. De momento, bajará. En el futuro, subirá. ¿Y quién gestiona todo eso? Lo digo porque en una transición justa estamos pensando en no dejar legados para el futuro, que es de lo que nos acusan a nosotros los nucleares del legado futuro que hacemos de los elementos combustibles y del parque nuclear que este señor se encarga luego de gestionar. Nosotros lo pagamos. Este señor lo gestiona. Que, entre otras cosas, ya lo dirá este señor, después, esto, el Tribunal de Cuentas dice que hay un déficit, nosotros pagamos 400 millones al año para este señor, para que gestione nuestros residuos en el futuro y pagamos otros 300 millones de algo que se llama impuestos sobre el combustible nuclear gastado. Y ustedes se preguntarán ¿a qué se dedica ese impuesto? ¿Será para gestionar el combustible nuclear gastado? Bueno, no se dedica a eso. Se dedica a disminuir el déficit de tarifa creado por la expansión de los renovables a 500 euros el megavatio hora del año 2008. Por tanto, si cogemos esos 300 millones y se los damos a este señor, este señor daría palmas con las orejas y tendría todo el dinero del mundo para gestionar, finalmente, las centrales. Yo puedo hablar, en fin, podría estar hablando todo el día, pero creo que no tengo muchísimo más tiempo. Simplemente decir que la energía nuclear, nosotros lo vemos en la transición energética como fundamental, una energía estable, todos los días está ahí, producimos una gran cantidad de energía y a un precio realmente competitivo. Buenos días a todos. Muchas gracias al Club Español de la Energía, al Iberbank, por permitirnos celebrar en Mérida esta jornada sobre la transición hacia un modelo energético más sostenible. Para el auditorio en general y para Ignacio en particular, me gustaría aclarar, para no generar una falsa expectativa, que yo había orientado mi intervención de hoy más como mi visión personal, como profesional de muchos años en el sector energético, que por la responsabilidad que desempeño hoy en la presidencia de la empresa pública en RESA. Se ha dicho ya, partimos del Acuerdo de París, pero el Acuerdo de París se concreta en diciembre de 2015, alcanzado, si no recuerdo mal, por 195 países, no superar dos grados de calentamiento. Se concreta, se está ya concretando en un marco normativo propio de la Unión Europea y del Estado español, en el que aparece expresamente el concepto transición energética justa. Entonces, quería empezar por un repaso rápido de cómo colgando de estas conclusiones de este acuerdo de la Conferencia de París sobre el Clima se está ya concretando. Hace solo una semana, el día 4 de diciembre, el Consejo de Ministros del Consejo de la Unión ha aprobado tres normas. Me parece, si no recuerdo mal, que las referencias que se pueden publicar en el diario oficial de la Unión Europea el 21 próximo de este mismo mes. Se ha aprobado la directiva sobre eficiencia energética y la directiva sobre energía renovable. Y, como tercer documento, en este caso, no una directiva, un reglamento sobre gobernanza, gobernanza específica en materia de energía y clima. Este es un proceso que comenzó a finales del 2016, cuando la Comisión presentó el entonces llamado su paquete de invierno sobre energía y clima. Yo creo que los grandes titulares los conocemos todos. De aquí a 2030, la Unión Europea en su conjunto tiene el objetivo vinculante de obtener el 32% de su energía total a partir de fuentes renovables. Esto no es discutible ni negociable, opinable, que aún no le parezca bien o mal, pero ya está aprobado y va a estar antes de final de año en nuestro diario oficial como europeo. Por tanto, la transición tiene que pasar en ese camino que todos hablamos ahora hasta el 2050, tiene un hito intermedio mínimo, porque la propia directiva dice que en 2023 se hará un alto en el camino para ver si se amplía el objetivo del 32%. Por tanto, esto creo que es importante dejarlo claro, del 32% para arriba y un segundo objetivo principal de eficiencia energética del 32,5%. No ha sido fácil este acuerdo, yo creo que lo hemos ido siguiendo en estos dos años. Al final, posiciones bastante opuestas de la Comisión y del Parlamento y al final en el trílogo a tres bandas ya también con el Consejo pues ha dado lugar a este acuerdo final. Me parece oportuno recordar que durante la mayor parte de este proceso desgraciadamente, en mi opinión, la posición del Reino de España fue actuar de freno para estos objetivos. Hay que recordar que la Comisión Europea planteó un raquítico 27% de objetivos de renovables para 2030. El Parlamento propuso el 35%. Hasta junio de este año el Reino de España había estado alineándose con el 27%. Afortunadamente, en mi opinión, el nuevo Gobierno en junio tuvo ocasión de alinearse con el conjunto de países que defendían posturas más ambiciosas y por lo menos hemos llegado hasta este 32%. ¿Cuáles son los objetivos declarados de este paquete legislativo? El primero me parece muy importante destacarlo y aparece en primer lugar conseguir el liderazgo global de la Unión Europea en energías renovables. Priorizar la eficiencia energética es el segundo y ambos dos es el liderazgo global mundial de la Unión Europea en energías renovables en estos momentos que yo creo que nos faltan a los europeos grandes objetivos la consecuencia será actividad económica y creación de empleo. Y el tercer gran objetivo y este yo creo que es el que más se refiere específicamente al objeto de esta mesa ofrecer condiciones más justas para los consumidores y yo diría para todos los consumidores. Si hablamos en Extremadura pues para el consumidor Siderurgia Balboa el mayor consumidor de electricidad que por cierto otra buena noticia es que en Real Decreto Ley aprobado en el Consejo de Ministros del Viernes hay ya un mandato de seis meses para aprobar el estatuto del consumidor electrointensivo creo que es una buena noticia para la gran industria y también para el consumidor doméstico más modesto tiene que ser justa para todos y de luego coincido totalmente con Ignacio en que justa un elemento básico en el precio y sigue diciendo literalmente el objetivo estas condiciones deben ser y para ofrecer estas condiciones deben ser participantes activos los consumidores de los mercados energéticos del futuro esto está en la base la participación de los consumidores en los mercados energéticos y sigo leyendo que tendrán la posibilidad de producir y vender su propia electricidad esto es una revolución una auténtica revolución por si hay ninguna por si hay alguna duda cuando resume eh eh objetivo reforzar la seguridad energética recortar los costes de energía de los hogares de las empresas y es el otro gran concepto aliviar la pobreza la pobreza energética paso a España eh ya se han dado en este corto espacio de tiempo cuando todavía ni están en el diario oficial de la Unión Europea estos tres eh instrumentos las dos directivas y el reglamento España ya va por delante en el mes de octubre se aprobó el real decreto ley eh quince dos mil dieciocho de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores no me voy a extender daría para mucho yo creo que sería objeto casi de una mesa específica trata la protección de los consumidores vulnerables y desde el punto de vista de de que son vulnerables económicamente y desde el punto de vista de la información y la protección cuando contratan y consumen eh se ha reformado el bono social se incrementan los límites de energía anual se flexibiliza el cómputo de los límites de energía entre los meses del año para atender a los meses más fríos para aquellos consumidores que utilizan la electricidad para calefacción se introduce como alternativa a esto debería haber estado en mi opinión hace mucho tiempo el bono social para usos térmicos eh se da un mandato al gobierno para que apruebe en seis meses una estrategia nacional de lucha contra la pobreza energética y se recalca que participarán comunidades autónomas entidades locales consumidores tercer sector y por supuesto empresas energéticas otro gran bloque ese participación en el mercado de los consumidores ese derecho a producir y vender electricidad ya se ha traducido no solo antes que en el diario oficial ya está en nuestro boletín oficial del estado en materia de autoconsumo lo que se ha hecho ha sido simplemente asumir el contenido de una proposición de ley que todos los grupos parlamentarios excepto uno presentaron en el congreso de los diputados los principios fundamentales de esta proposición de ley y de la traslación que se ha hecho al real decreto ley de octubre que se reconoce el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin cargos se reconoce el derecho al autoconsumo compartido y se insiste en el principio de la simplificación administrativa y técnica ambas son importantes en materia de energías renovables en ese contexto que estamos hablando hoy en Extremadura cuando por el director para Extremadura y Andalucía de redes eléctricas se nos hablaba de esos casi 4.200 megavatios de nuevos proyectos de energía renovables ya con acceso pues para complementar el que lleguen a buen final estos proyectos se lucha contra la especulación algo que el sector veníamos demandando hacía tiempo se elevan la cuantía de los avales se multiplica por 4 las garantías y se imponen obligaciones secuenciales de reporte del grado de avance de los proyectos me parece también importantísimo y una cuestión puntual que quizás ha pasado un poco desapercibida en ese marco en el que tanto interés por invertir en renovables y en concreto en fotovoltaica en el sur de España y en Extremadura haya hecho que haya esa barbaridad que nos decía Miguel de casi 4.200 megavatios con acceso y otros 4.000 pendientes de obtener acceso pues se ha establecido sin necesidad de la nueva planificación de infraestructuras de transporte que en todas las infraestructuras existentes se considere planificada una posición adicional a las ya existentes entonces importantísimo y va a tener una repercusión de adelantar dos o tres años el desarrollo pues yo diría que de como mínimo de 3.000 megavatios en Extremadura de energías renovables y el último aspecto que destacaría de este Real Decreto Ley de Octubre es que se ha liberalizado la recarga eléctrica para la movilidad eléctrica yo creo que son medidas que perfectamente podían haber estado operativas hace años nos hubieran permitido avanzar más rápido en esta transición energética pero bienvenidas sean que ya están vigentes quedan muchas más y la confianza que tenemos es que por lo que sabemos es voluntad del gobierno tomarlas o llevarlas a las cortes lo antes posible están ahora a punto de ponerse encima de la mesa tres instrumentos que yo creo que nos van a permitir a todos en poder empezar ya con datos concretos con cifras con tecnologías con fechas con cumplimiento de objetivos por tanto este debate genérico y que ahora se queda un poco en el aire sobre el ritmo de esta transición energética para ese 32% como mínimo en 2030 en primer lugar el plan nacional integrado de energía y clima tiene que estar en Bruselas el primer borrador antes de 31 de diciembre yo creo que antes de navidad posiblemente vamos a conocer ya las líneas generales de ese primer borrador en segundo lugar la ley de cambio climático y transición energética va a ser el gran marco donde ya no sólo estos objetivos tan concretos para el 2030 y respondiendo al compromiso con Bruselas sino en general con una visión más global y más de largo plazo donde también se podrá hacer ese debate social y político y en tercer lugar y ahí la empresa que presido va a tener un papel muy importante en avanzar y ya lo estamos haciendo intensamente en el séptimo plan general de residuos radiactivos tan necesario porque el vigente viene nada más y nada menos que desde 2006 la gran importancia ya se ha dicho aquí de la nueva planificación de infraestructuras eléctricas sin esa herramienta todo lo demás se podrá quejar quedar como un brindis al sol quería hacer una mesa redonda en Extremadura sobre transición energética justa y no hablar de Almaraz me parece me parecería improcedente dos comentarios muy rápidos sobre Almaraz el primero la satisfacción de recordar la recientísima sentencia del tribunal constitucional sobre la ecotasa extremeña se ha decidido ya definitivamente ya no caben más dudas que el impuesto extremeño sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente es compatible con el impuesto a actividades económicas la sentencia deja muy claro las diferencias los hechos imponibles y la finalidad extrafiscal del impuesto autonómico creo que es una sentencia que hace justicia histórica con la generosidad que Extremadura ha tenido y en segundo lugar y muy rápido un moderador alternativas para la comarca de Almaraz o para todas las comarcas de España afectadas por la transición justa el carbón va a cerrar la nuclear algún día cerrará y hay que pensar en alternativas cuando yo creo que ahora mismo nadie lo sabe son tantas las variables la más importante ahora mismo en el cortísimo plazo la voluntad de los propietarios parece que se habla muy poca de ella si hablamos de la central nuclear de Almaraz pues discrepancias serias graves y profundas entre los propietarios de la central en segundo lugar y muy vinculado a la primera que dirá el consejo de seguridad nuclear si se le presentan solicitudes de autorización cuáles son las exigencias técnicas y por tanto económicas que va a derivarse de las condiciones que ponga para renovar las autorizaciones de funcionamiento que caducan en 2020 en junio de 2020 para Almaraz y más variables la reducción de emisiones se ha dicho el precio de la electricidad la seguridad en el suministro mi último comentario desde la función que tiene en resa de la gestión del combustible gastado y del desmantelamiento ese será un elemento muy importante para la transición el desmantelamiento dura al menos diez años y con una importantísima carga de trabajo en segundo lugar algo que en la Junta de Extremadura en Extremadura al propio presidente de la Junta y a la consejera de Economía les he escuchado decir y es la reivindicación de subastas específicas para los entornos de las comarcas afectadas por la transición energética y ahí estaría Almaraz y aprovecho una de las preguntas que he podido escuchar antes yo creo que en esas subastas y para el entorno de Almaraz debería haber cabida para pequeños cupos para otras tecnologías o hibridación con otras tecnologías como la termosolar o la biomasa termino pido disculpas por haber abusado del tiempo transición energética sí que sea auténtica transición y desde luego que sea justa para todos Buenas tardes gracias a la organización al Club de la Energía y al Iberban por invitar al Cluster de la Energía para poder estar aquí yo también como el resto de los ponentes voy a dar mi visión personal de qué es lo que tiene que ser esta transición que me encanta el título sobre todo por el final que sea justo la transición energética tiene que ser justa como han dicho también el resto de los ponentes yo no sé si tenemos que hacer una transición o una revolución comparable con otras revoluciones que se han hecho el ser humano a lo largo de la historia como la revolución industrial si es cierto que en España hasta ahora lo que hemos hecho es una revolución hasta el día de hoy pero un poco la revolución de Pancho Villa hemos sido bastante desorganizados por eso creo que la transición que tenemos que hacer una transición revolucionaria diría yo esta transición debe ser como la que recordamos los que somos así un poco más mayores de la transición que hicimos en este país de pasar de la dictadura a la democracia hicimos una transición ordenada que es lo que justamente no hemos hecho hasta ahora orden necesitamos también como ha dicho el presidente Vara hace muy poco que esta transición sea consensuada es hora que los grandes partidos y este país seamos capaces de hacer grandes pactos y la energía es fundamental que hagamos un gran pacto hay otros muchos sectores la educación y otras cosas pero la energía necesita un gran pacto porque necesitamos que lo que se haga ahora sea a largo plazo y que no venga un nuevo ministro y no lo cambie no puede ser como estamos haciendo hasta ahora que cada tres meses nos despachamos con una nueva ley como estoy diciendo estas medidas consensuadas deben ser a largo plazo como ya se están haciendo ahora medidas de descarbonización por ejemplo de aquí al al 2040 pues tomar medidas como están haciendo el resto de los países y sobre todo debe ser justa porque el primer para mí el primer beneficiado debe ser el ciudadano no queda otra el primer beneficiado de esta transición a una energía porque además el ciudadano cuando haya una ley de autoconsumo lo vamos a poner en el centro de las energías va a poder producir su propia electricidad va a poder amoldarse a esa producción que va a hacer por lo tanto el ciudadano debe ser el primer beneficiado y también esto lo hacemos no por cuestiones empresariales únicamente sino porque esto es necesario para el medio ambiente para dejar un planeta en el futuro mejor y digo que debe ser una revolución porque igual que como todos tenemos en mente el teléfono ha entrado en nuestras vidas muy rápido pues esto una vez que le abramos las puertas también va a entrar en nuestras vidas muy rápido no solo a la hora de la utilización de las energías sino también de un nuevo modelo o un nuevo concepto de la utilización de la energía del consumo y por supuesto estamos todos esperando una nueva ley de autoconsumo que sea también justa que sea viable entendemos que el autoconsumo es la verdadera democratización de las energías y así debemos impulsar una ley justa que sea el ciudadano y que seamos capaces que no tenga trabas técnicas que no tenga trabas económicas que no tenga bueno que tenga todas las facilidades para el ciudadano de poder producir su propia electricidad y cuando hablamos de autoconsumo no solamente hablemos de fotovoltaica sino también por ejemplo estoy viendo aquí gente de la biomasa ¿no? de nuestros biocombustibles o cualquier energía autóctona que podamos utilizar para poder producir nuestra propia nuestra propia electricidad y luego pues seguir avanzando yo creo que hemos hablado aquí de un tema súper importante que es el almacenamiento ¿no? yo creo que el almacenamiento es básico para hacer esta transición de las fuentes de energía que hay actuales a la nueva fuente de las energías renovables y bueno y creo que Enrique ha dado en la clave ¿no? a la hora del almacenamiento individual en cada casa para poder hacer cada consumo de vivienda gestionable y creo que es fundamental y nosotros bueno por resumir desde el clúster como ya hemos dicho muchas veces necesitamos consenso leyes a largo plazo una ley de autoconsumo justa y que esta transición pues aunque sea a largo plazo se vayan dando pasos a corto y a medio para no que que no lleguemos a los últimos dos años como nos ha pasado ahora del 2020 y no hemos cumplido los objetivos de las energías renovables y hemos tenido que sacar a subastas corre que te corre y demás bueno pues si tomamos medidas a largo plazo hay que tomar esos pequeños pasos que hay quedando antes hay que ir haciéndolos poco a poco y cuando lleguemos a su momento pues que realmente pues hayamos cumplido los objetivos no que lleguemos cuando estemos justamente en el año 2040 pues o en el 2038 empecemos a correr a intentar cumplir esos objetivos y nada más vamos a empezar con las preguntas por este lado hablabas Vicente antes del papel del autoconsumo a mí me parecería interesante que profundizase un poco desde el clúster de la energía la visión que tenéis de que papel tiene que jugar este autoconsumo energético en al final de lo que estamos hablando ¿no? en la democratización de la energía y en la transición energética justa ¿no? En el 2050 el objetivo es que cambiemos le demos la vuelta a la tortilla y el 70% de la producción de la energía sea de origen renovable y él hablaba que de ese 70% entre el 80% y el 90% va a ser de autoconsumo por lo tanto fijaros la importancia ¿no? y eso no lo dice ya no solamente lo digo yo lo dice Javier García Breva sino lo dice las grandes agencias mundiales de energía ¿no? que ese 80% sea en generación distribuida pues básico y luego es básico porque creo que el ciudadano es cuando realmente va a poder ver el reducido su factura de la luz o su consumo ¿no? porque es cuando se va a poder producir su propia electricidad autoconsumiendo fotovoltaica autoconsumiendo biomasa autoconsumiendo su biodiesel y va a poder abaratar ¿no? realmente es cuando va a abaratar y vamos a poner al ciudadano como he dicho antes en el centro ¿no? de las energías ¿no? y es básico también para las pequeñas y medianas empresas ¿por qué no? lo vamos a decir porque las grandes plantas están muy bien son necesarias son necesarias y hay grandísimas empresas y muchas como han dicho por ejemplo Endesa ¿no? que lleva más de 100 años ¿no? en Extremadura ¿no? eso es importantísimo ¿no? que estén aquí que quieran seguir invirtiendo aquí pero el autoconsumo es importantísimo como digo por todos estos datos porque va a poder producir y sobre todo porque las pequeñas y medianas empresas vamos a poder otra vez entrar en este sector ¿eh? y que es para a mí me encantaría también ya lo dejo así que ya alguna vez lo he lanzado me encantaría que hubiese una subasta a nivel nacional para autoconsumo ya que no hay una ley yo si se hace una ley de verdad con balance neto ya gritaría seguramente de alegría pero pero si se hace una ley justa de autoconsumo no querrían nada más pero si no se hace mientras tanto también se podría haber hecho una subasta para pequeñas instalaciones ¿por qué no? tenemos el mismo derecho los ciudadanos de hacer pequeñas instalaciones y digo con la importancia que tiene el autoconsumo también para Extremadura una tierra de pequeñas y medianas empresas que hemos hecho muchas instalaciones muy pequeñas a lo largo de la historia el otro día le dimos un premio a Rivero Sudón que lleva 35 años por ejemplo en Extremadura con más de 8.000 instalaciones 8.000 pequeñas instalaciones no grandes plantas que también ha hecho alguna pero 8.000 pequeñas instalaciones sobre todo en nuestro mundo rural y agrario es importantísimo enlazando con este tema que nos planteaba Vicente acerca de las subastas y lo ha mencionado también el propio José Luis Navarro va un poco en la línea la pregunta que le quería hacer es el papel que juegan estas subastas de energía la transición justa bajo su punto de vista y si los mecanismos te parecen correctos o se debería de modificar algo dentro de los mecanismos de las subastas de energía pero recientemente se están escuchando opiniones muy variadas sobre la subasta es cierto que parece por una parte que el mercado las señales de precios del mercado los costes de la inversión permiten que se estén desarrollando ya proyectos completamente al margen de la subasta hay quien opina que por tanto serían ya innecesarios la subasta hay quien por el contrario la sigue defendiendo como una manera de favorecer el que sean bancables el que se puedan financiar yo la reflexión las dudas las extendería a algo más profundo y es el tipo de subasta las subastas que hemos tenido hasta ahora en España básicamente las dos del año 2017 eran unas subastas raras en ningún país del mundo había habido unas subastas como esa normalmente en otros países se subasta el precio de la energía el sistema necesita tal cantidad de energía y se subasta el precio al que se le va a suministrar en un plazo determinado y esto introduce a su vez otra reflexión tenemos que ir a un modelo de subasta por el cual se le asegure un precio por parte del sistema al ganador de esa subasta que se va a desvincular ya completamente del PUL es otra reflexión que creo procedente porque hay que mezclar subastas necesariamente y referenciar las subastas al PUL hay otros países en los que se hace una subasta alguien la gana ofertando se ha dicho hoy aquí una cifra voy a utilizar la misma cifra con una oferta de 40 euros megavatio hora con una fórmula de revisión o sin revisión y el sistema eléctrico si se hiciera así no tendría por qué estar pagándole 65 euros en megavatio hora sino le estaría pagando esos 40 sería más fácil de financiar que con los 65 de hoy porque el banco tendría la seguridad del sistema eléctrico de que siempre iba a cobrar esos 40 tanto son reflexiones que dejo y repetir porque me parece muy importante lo de las subastas específicas para las comarcas afectadas por la transición energética cuando esta transición les toque en concreto para Almaraz yo creo que este esfuerzo que todos hicimos aquí se ha dicho el precio la prima que se pagó en el año 2008 ese esfuerzo que hicimos tan desmesurado ahora habría que hacer un pequeño esfuerzo mucho menor que aquel mucho más acotado para que otras tecnologías precisamente las más gestionables y las que más mano de obra generan como la termosolar la biomasa o cualquier tipo de hibridación entre varias de ellas puedan tener futuro de tener en cuenta los territorios y tener en cuenta los sectores de la economía me gustaría que nos que nos comentase un poco acerca de la de la situación de las centrales nucleares en cuanto a la modernización de las mismas y como encaja en todo este en todo este puzzle esa esa cuestión yo estuve 21 años en Almaraz llegué en la construcción y arranque y la dejé el 31 de diciembre del 2001 el 1 de enero del 2002 voy ahora a Almaraz y no la conozco hace poco vamos estos días estos días dije estos tíos son listos oyendo la radio pones metro de Madrid metro de Madrid no sé cuántos tal y cual cumple no sé qué cada día más joven cada día más kilómetros cada día más nuevo cada día más no sé cuántos cumple 100 años y todo el mundo efectivamente lo ve o sea ahora entras en el metro y es muchísimo mejor que el de hace 50 años a las nucleares les pasa eso pero multiplicado por 4 lo que pasa es que la gente no lo sabe y la gente quizás nosotros porque no lo difundimos y no lo decimos pero las centrales nucleares están al día y las centrales nucleares españolas están al super día yo he tenido la oportunidad en los últimos 10 años yo he sido el director de la asociación mundial de operadores nucleares con la oficina en París tenía bajo mi responsabilidad la seguridad y tal de las centrales nucleares de Europa China y Sudamérica y controlamos todas las desde el punto de vista de seguridad todas las centrales del mundo las centrales españolas siempre están en el top 10 o sea, en las 10 primeras de las 430 y tantas centrales que hay en el mundo y en concreto el año pasado una de las unidades de Almaraz la número 2 del mundo desde el punto de vista de seguridad fiabilidad etcétera lo que pasa es que como somos españoles y somos extremeños pues pensamos que nosotros no podemos ser los mejores pues no los mejores y las centrales nucleares españolas están super modernizadas se invierte en las unidades españolas 250 millones de euros todos los años para modernizarlas independientemente de las demás grandes inversiones que se han hecho después de Fukushima los grandes cambios en Almaraz de generadores de aport de la tapa de la vasija de tal pero en modernización para mantenerlas joven lifting para mantenerlas bien y en fin con los huesos bien 250 millones de euros todos los años de ahí que luego nos digan que recibimos los windfall profits que en inglés está así suena como muy bien y es que nos quieren quitar dinero encima que está muy bien el impuesto medioambiental pero el 43% de la facturación de las centrales nucleares españolas son impuestos de la facturación no beneficios no beneficios digo porque todos están en pérdidas y cuando estamos hablando aquí ahora de la renovación de las licencias de la renovación de las licencias uno de los inputs importantes de las compañías para seguir o no es ya pero vamos a seguir perdiendo dinero o no porque no somos ONG está poco y las nucleares desde hace tiempo estamos pasándolo muy muy mal entonces está muy bien todo el tema de los impuestos y tal y cual pero en fin dejar el tejido productivo que produzca estoy mirando la organización porque estamos ya sobre la hora pero al menos yo creo que sería interesante admitir una pregunta del público alguien alguna pregunta estoy bastante de acuerdo con lo que habéis comentado sobre la transición justa que creo que debe ser pactada equilibrada política social económica y territorialmente hablando y espero que algunos compañeros políticos que hay aquí lo lleven a cabo lo lleven a cabo pero ahora mismo tenemos ahora mismo tenemos una empresa del sector que ha anunciado el cierre de dos centrales de carbón y la ministra en un acto como el que estamos en el día de hoy dijo que para aprobar un cierre debería de haber un proyecto de reindustrialización de la zona pues a día de hoy no hay ni proyecto de reindustrialización y ese cierre sigue adelante entonces ¿queremos transición justa o queremos jugar en los foros? Y no sé del carbón yo creo que está claro que si Almaraz algún día se cierra o cuando se tenga que cerrar evidentemente yo como extremeño pido que en esa zona se haga un plan alternativo yo sí lo tienen que hacer los políticos por lo mejor no lo creeremos no lo harán no lo sé pero yo evidentemente como ciudadano y como extremeño tan abandonado que estamos no vamos a hablar de trenes y de nada sino que de lo abandonado que estamos evidentemente si tenemos algo que es nuestra central nuclear que ha dado tantos puestos de trabajo y tanto dinero para la zona pues evidentemente habrá que dar una alternativa como ya lo había dicho antes José Luis pero es que es básico y que luego no lo cumplan bueno pues no tendremos que no lo votemos pero quiero decir votemos algo que lo vayan a cumplir que no sé cuáles son pero algo tendremos que hacer pero evidentemente como extremeño el día que se cierra Almaraz vamos a exigir o antes porque esto yo creo que debe empezar antes de que se cierre que se cierre la puerta antes habrá que hacer planes alternativos y que mejor también las energías renovables la biomasa así que cada vez que veo a José Luis que veo pele y como debasta siempre bueno pues muchas gracias al público por la presencia y a los ponentes por supuesto no tenemos tiempo para más el tema era muy complejo pero no nos da ya para más para más preguntas ya nos hemos pasado de la hora así que gracias por la atención y pasamos a la siguiente mesa gracias 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 por ver el video.